Hey, estés donde estés Necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés Hey, eso ya lo sé Que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies Hey, dime si es verdad Que por la noche me cuidas en medio de oscuridad Hey, soy otra vez Solo sé que tengo miedo pero no sé bien de qué Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Aquieta a mí que tú te pido Amén, amén Y quítame el dolor Amén, amén Amén, amén